El Día Internacional de la Danza se celebró en Lima con un evento gratuito en la Plaza de Armas. Los espectadores disfrutaron de bailes típicos del Perú y del mundo. Desde danza a hindú hasta una espléndida interpretación de los sicuris de Puno. En el marco del Día Internacional de la Danza, decenas de elenco se presentaron en un evento organizado para todo el público en la Plaza de Armas de Lima. Los grupos, en coordinación con el Consejo, salen de los escenarios convencionales a los escenarios no convencionales, como son los espacios públicos, las calles, los parques. Como ahora, este año es el segundo año que coorganizamos con la Municipalidad Metropolitana de Lima. El municipio de Lima informó que la actividad cultural continuará en el Parque de la Muralla, el Circuito Mágico del Agua y el Club Sonal Huiracocha este domingo. Es importante este tipo de acontecimientos porque realzan el arte en sí y la danza a nivel internacional. En el Perú, que es un país donde la danza es muy variada, en cada región, comunidad, existe un sinnúmero de danzas, es importante dar el espacio necesario. Con más de 100 artistas en escena y un gran público, se interpretó danzas urbanas, clásicas y contemporáneas. Entre ellos, el grupo Pasión Flamenca deleitó con su talento. Estamos muy felices de participar de este día y muy contentos de compartir el escenario con muchas academias y demostrando el arte que es el flamenco. Desde hace varios años, cada vez podemos ver que la danza y el gusto por la danza sigue creciendo. Y eventos como este hacen que se siga fomentando cada vez más el interés a las personas. El Día Internacional de la Danza fue establecido por la UNESCO en 1982. La fecha se determinó luego de reconocer al más grande investigador de este arte y creador del ballet moderno. La fecha se determinó luego de reconocer al ballet moderno.